Y esta serie de New York Muchachita preteneciosa vas caminando así Y cuando caminas todos te silban sin parar Eres muy bonita, tienes gracia pa' caminar Y una sonrisita que coquetea sin mirar Música Y cuando caminas todos te silban sin parar Eres muy bonita, tienes gracia pa' caminar Y una sonrisita que coquetea sin mirar Muchachita preteneciosa y es vanidosa Tus ojitos son coquetos pero preciosas Muchachita preteneciosa y es vanidosa Tus ojitos son coquetos pero preciosas Anda, anda Sonidero Opsa Y esas chicas Usa mini falda y mueve la cola pa' bailar Y cuando caminas todos te silban sin parar Música Muchachita preteneciosa y es vanidosa Tus ojitos son coquetos pero preciosas Música 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 Música